Calcetines, 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 calcetines Wuhuhuuu Si señor A que esta asqueroso los calcetines tio Hola mis pequeños debilitos aquí estamos Este nuevo video y esta vez venimos A hacer un reto con Mackie Maun Hola Como estas? Hola Bueno y con Kira tambien si ella quiere Kira tambien quieres tu? Yo tambien quiero, yo tambien quiero Yo quiero Venimos a hacer el reto de las garajeas asquerosas Asquerosas? Me voy adiós adiós No lo habia probado, tenia que probarlo En serio, no sabia Aqui esta No sabia lo que Lo que me venia encima cuando las vi Pero creo que esto va a ser un poco vomitivo Asi que si te ries vomitas macho Pues... No voy a reir Que asco Ya te estas riendo Espérate de que va la cosa? Que vamos a hacer? Ah vale que lo vamos a hacer asi tal cual Tipo ruleta Pero son todas asquerosas? No Ah vale Hay ricas y hay asquerosas Vale 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 Vienen aquí te hacen una bolsita Que suelo de verlas Ya me estan dando arcadas Y por aqui a ver Tutti frutti Stinky shock No se que son De lima El otro no se que es De huevo crudo De palomita Pasta de dientes De vomito De melocotón De comida de perro De pudding chocolate Pañal de bebe De coco Hay muchas cosas Aquí Vale Has leido Bueno Has escuchado mas bien no? De pañales De caca De mocos De calcetines sudados De lengua de Thor De mojones De kira En fin Muchas cosas Si Y voy a dejarlo Aqui a mano Para saber cuales Nos vamos a comer Exactamente Asi que Voy a coger la ruletita Empiezo yo Empiezo así Dale 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 Sin miedo Yo voy Venga va Espera 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 ¿Cuál te ha tocado? Esa es roja Azul Que significa No Que significa cualquiera Porque hay dos Berry blue Puede ser Dentrifico O Ehm O agorrico Berry Berry es como una valla Las vallas azules Si Las vallas azules Berry es vallas Pues te voy a dar un azul Una azulita Mmmmm Que rico Pasta dentrifica O berries Y esto es Que es Que asco Se hace pasta dentrifica tio En serio De verdad Te lo estas comiendo Hombre se tendra que comer esto no? No se Bueno depende Como sea caca No 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 hay caca no? No hay uno de comida de perro Hay otro de pañal de bebe Y etc Que guay Es como si Se hace pasta dentrifica tio De que lo harian? De pasta dentrifica? Jajaja No no creo que lo hagan de eso Siguiente turno Para Pachi Dale Ah! Pero Que forma de agarrar tienes? Lo agarrare fuertemente Dale Paca Me ha tocado un azul Otra Berry Uy Bueno como es pasta de dientes o el otro Y este te tocará lo bueno sabes? A ver A ver Veamos la cara y sabremos si esta bueno o malo Ha tocado a pasta de dientes Jajajaja Sabe a pasta de dientes tio Por cierto Donde hay que escupir? Jajajaja No tengo nada para escupir Vale voy a escupir en el otro Bueno tienes ahí esa papelera En serio? Jajajaja Una papelera Jajajaja Ahí voy Azul otra vez No 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 Que asco tio Azul otra vez? Agarralo tu A ver Eso es amarillo Una amarilla Y la amarilla puede ser palomita o huevo crudo Huevo crudo? Jajajaja Acércame de la basura por si acaso Jajaja Que asquerosidad mas grande Toma Oler no huele a nada no? No que va Huele por el lado bueno Que es? Palomita Oe no puede ser verdad tio Lo ha tocado Que rico Por lo que te gustan a ti las palomitas No veas tu Le tocó la loteria eh Vamos Le tocó la loteria Además son las palomitas estas de Como se llaman? Las palomitas con aceite tio Las de mantequilla Que tiene mantequilla Oh que rico Toda la mantequilla ahí Que rico En fin Serafín Creo que voy a tocar Voy a tirar por aqui Dale Que me ha tocado una blanca Blanca O coco o pañal de bebe Uff Coco o pañal de bebe Oye Miedo me da Blanca Ahí va Veamos la cara de pati Huele raro A la boca ya Pa dentro Sin oler A ver Veamos la cara de pati Tiene que darle dos mordiscos Es que con la pasta de dientes de antes Sigo mordiendo Sigo mordiendo Sigo mordiendo Hasta que encuentre sabor El coco Coco? Mierda El coco Ha tocado coco Que bueno Que bueno Venga va Oye Si llegamos a A Me ha mordido A quince mil likes Hacemos una segunda parte de esto Porque van a sobrar Un montón Aquí eh Que obesidad Venga va tío Quince mil likes Ahí voy Ahí voy Eso que es Naranja o marrón No Esto es azul Azul o negro Es la flecha de aquí no? Si Yo creo que es negro Esta mas en la parte del negro que de azul Va a ser el negro vale Es el naranja Y esta que era? Este Tutti frutti o Es este eh? Este o esta? No es naranja ese? Ah vale Si 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 Vomito? Que dices vomito o que? O me lo corto Por favor que no me toque vomito Que yo vomito con el vomito Kira Toma Baja que tengo que hacer movimientos especiales Huele rarísimo eh? Puedo coger esta en vez de? Bueno no Esta Ahí voy eh? Yo sin oler Lo tiene que oler tío Huele mal eh? La cosa es que huele mal En serio? Te toca lo de vomito? Ya Que? No llegas a apreciar si realmente el vomito no es Pero esto de que es? Denmelo como un melocotón Ah pero esto es melocotón porque yo no me de Es un sabor raro pero no es vomito Si no salia agrio Como sea melocotón Digo como sea el vomito me lo estoy comiendo Jaja Tan rico no? Te gusta el vomito? No, no llega a ser No vomito no es No porque si no 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 Nos esta tocando la loteria Nos esta tocando la loteria Voy a tirar Me ha tocado otra azul Vuelvo a tirar para que no se repita Amarillo Amarillo ya la cogí? No Puede ser palomita O huevo crudo asqueroso Vale Espera 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 Lo cojo yo Este no Este Este Toma te doy este Jaja este toque a ti Estos amarillos? Este es lo unico que hay Para dentro no huele Es que lo huele si huele mal Para dentro Para dentro Huevo crudo o palomita Lo elegí yo En serio Huele a huele Asquerosamente tio En serio? Asquerosamente mal Es que es asqueroso En serio? A ver va 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 yo quiero otro Quiero otro tiro eh Uhhh Que es? Este tiene multicolores tio ¿Cual es este? Tutti Frutti Y esto no se que es Por favor Tutti Frutti Nooo Ven a mi Calcetines eh No me fastidies Calcetines 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 No tio Que ya con la primera mordida ya te das cuenta si son calcetines o no Tio porque te estan tocando las buenas En serio a mi me toca una perosa Eres tu la que las coges Tira otra Me ha tocado una verde Verde Que puede ser Lima Peras O No 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 es el otro verde Lima O Lo verde otro que no se que lo que es Pues Voy a coger una verde Espera 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 Me la va a coger el Puede ser lima O hierba Toma Tu respectiva hierba Pero hierba de césped No hierba de otra tipo Que huele mal Es lima Alla voy Pero es un disgusto para ti que a mi la lima no me gusta No otra vez no multicolor no No Calcetines sudados no Apu 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 Toma Ahí voy eh Tonto con los calcetines Por favor que le toque al calcetines Aaaaaa Calcetines Ja 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 Ah que asco tio agua Dora A calcetines tio O sea que es como meterte un pie de todo en la boca Y la merva Ja 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 como meterte un pie en la boca que te hagan dulcecitos Que asco tio Te gustan los calcetines o que... Tira anda Tira Buakala Tengo miedo ya en serio eh Menos mal que no nos ha tocado caca ni nada de eso Ah, por hablar Chocolate o comida de perro Ah, mira, pues La comida de perro Suerte Te va a tocar comida de perro ahí Mira, se te está subiendo Kira Diciendo, dame un poco Es la comida de perro Pero me sabe bien Te gusta Ah, claro, como tú comes cada día comida de perro, ¿no? No sabe mal A ver No, gracias Tiro Azul Azul ya Es verdad, azul ya Me fueron las berries ya Tiro Otra vez No, eso no, que ya te toco muchas veces Tiro ¿Cuál es? La naranja esa Que puede ser vómito Como sea, vómito Más el sabor que tengo de calcetín Tiene sudados en la boca Yo te lo doy, yo te lo doy No, gracias Yo, yo Vomita 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 He echado todo He echado todo, papu Muerde con ganas Ay Ay, el vómito no Ay, le he tocado el vómito Qué asco Qué asco De verdad es vómito De verdad es vómito o no Vómito Vómito Hacido igual O no Hacido también o qué Está asqueroso, tío Prueba uno No, 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 yo no lo pruebo Déjate Prefiero el de tripe Que asco, tío A ver, voy a tirar yo la última Y yo creo que tu estómago por hoy Bueno, y el mío Yo mira, me voy a coger un azul, ¿vale? Simplemente para quitarle el mal sabor Me da igual tener dentrífico Aquí me ha quedado a medias Así que no Este puede Voy a intentar probar uno Dentrífico, tío Me toca el dentrífico A ver, esta cuál es Esta, esta es la primera O sea, el tutti frutti O lo que hace tiene sudados ¿En serio? Mira, huéelo, huéelo Es que No, 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 gracias Huele a vómito, tío No, no, no Y calcetines Vómito y calcetines en el mismo cubo Quítate Ay, qué asco, tío Vale, es este Esto es el tutti frutti o calcetines Suerte Calcetines, 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 uuuhuuu Si, señor A que está asqueroso el calcetines, tío Está asqueroso ¿Qué asco? Qué asco, tío para 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 que no puedo y el chocolate chocolate o pudin a ver a ver la comida de perro que dices tú que te gusta la comida de perro ojalá me toque a mí me ha gustado tú estás loca tú estás loca muy bueno diabelitos nos hemos puesto las botas comiendo unos pañales comiendo unos vómitos y comiendo unos calcetines asqueroso por completo muy rico todo así que deciros solamente que si queréis que haga otra parte más de esta cosa que mira para aquí todos los que quedan todavía dejármelo saber con un gran like a ver si llegamos a 15.000 likes por lo menos para que vuelvan directo 15.000 llegas de sobra no quiero comer más caca 20.000 20.000 likes por 20.000 likes a ver si me ha venido una arcada tío te traba un calcetín en todo caso me ha venido una arcada la arcada un calcetín en todo caso os lo juro dan ganas de vomitar en serio bueno lo dicho lo hemos probado así podéis dejarme por los comentarios algún tipo de reto que podamos hacer para usar esta ruletita de la suerte y ver como nos morimos aquí del asco así que diablitos tenéis el canal de mac en la descripción por allí que tiene unos vídeos super chulos y nada si os ha gustado compartirlo con nuestros amigos y si nos ha gustado compartirlo con nuestros enemigos chau chau